El Grupo Socialista en la Diputación de Málaga ha presentado un paquete de 72 propuestas al presidente de la institución, Elías Bendodo, y a todos los grupos de la corporación para negociar el presupuesto de 2018. Según ha explicado el presidente y portavoz del Grupo del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo, se trata de unas propuestas asumibles que demuestran que el PSOE tiene un proyecto propio y alternativo al del Partido Popular y que redundan en los fines reales de la institución, cooperación y asistencia a los pequeños y medianos municipios. El responsable socialista ha destacado las líneas rojas del PSOE para apoyar el presupuesto. Nuestras premisas para la negociación del presupuesto se pueden resumir en diálogo con todos los grupos, presentación, debate y votación de enmiendas, garantía del cumplimiento de las medidas pactadas, fin de la discrecionalidad y recuperación de los derechos y estabilidad de la plantilla de la Diputación y de su gente. Entre las 72 medidas, Conejo ha destacado la financiación de un plan de empleo gestionado por los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y mancomunidades de la provincia para la contratación de personas desempleadas. La segunda medida, la puesta en marcha de un plan complementario de inversiones cofinanciadas con un montante total de 9 millones de euros en dos anualidades para financiar proyectos de deporte, de cultura y de ocio de los municipios menores de 20.000 habitantes que solicitaron financiación en el anterior plan y quedaron excluidos del mismo.